Pues la semana pasada comenzamos a estudiar este libro y básicamente dijimos que es casi, casi imposible entender uno de estos libros pequeños de los profetas menores sin entender el contexto que está sucediendo, ¿qué está sucediendo? ¿por qué? Porque cuando sucede algo en el pueblo es que Dios envía a un profeta a hablar, ¿qué está sucediendo que Dios envió a Malaquías? Malaquías en hebreo significa mi mensajero, ¿no? Bueno lo que estaba sucediendo es que después de que Dios había librado a su pueblo otra vez de estar básicamente en esclavitud en un imperio que no era Egipto sino ahora era Persia, habían vuelto a la tierra, algo así como un segundo éxodo, ¿no? Pero ahora veían que las cosas eran como que de menos calidad que en la antigüedad, las murallas de la ciudad no estaban construidas, el templo no estaba tan bien como antes en la época de Salomón Los problemas con los vecinos, las naciones vecinas, los reinos vecinos habían incrementado Y ellos mismos en sus corazones se habían enfriado Se habían alejado de Dios y no sólo enfriado sino que empezaron a cometer grandes pecados Que quizá para ti y para mí en nuestra época contemporánea en el 2019 nos parecen cosas pequeñas, ¿no? Pero para un judío de ese tiempo eran abominaciones Por ejemplo, llevar al templo de Dios corderos, enfermos y ciegos para ser sacrificados Tú dices, ¿y qué? Bueno, en esa época era extremadamente importante Porque Dios había establecido que los sacrificios que se debían traer al templo para adorar a Dios Y buscar el perdón de Dios tenían que ser sin mancha y sin defecto Puros, los mejores Y le estaban enviando lo peor que tenían Deshonrando a Dios Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al enviar ahora a un profeta? Mi mensajero, Malaquías Dijimos que era, que Malaquías fue enviado para despertar A la gente de Judá De su letargo espiritual De su indiferencia espiritual Y advertirles que el juicio vendría a menos que se arrepintiera Y la semana pasada Resumimos entonces el mensaje de este libro en una frase Despierta De tu indiferencia Pueblo amado Pueblo infiel Ese es el contenido de este libro en una frase Es un mensaje a despertar al pueblo De su indiferencia espiritual A recordarles que son grandemente amados Este fue el capítulo 1 Y que también están en gran infidelidad También vimos eso en el capítulo 1 Ahora pasamos al capítulo 2 Y nos encontramos que Dios dirige una palabra Especialmente a un solo grupo del pueblo No a todo el pueblo Sino a un solo grupo del pueblo ¿Cuál es este grupo? Los sacerdotes del pueblo Y eso es lo que vamos a leer ahora Este mensaje que Dios está trayendo A los sacerdotes Levitas del pueblo Dios los reprende duramente A los sacerdotes corruptos Pecaminosos Porque ellos habían descuidado La palabra de Dios La enseñanza de la palabra de Dios ¿Escuchaste eso otra vez? El centro del mensaje de Dios En este capítulo 2 Es reprender a los sacerdotes Porque ellos habían dejado ¿Qué? Habían fallado ¿En qué? La enseñanza de la palabra de Dios Y por eso habían manifestado Que no amaban la gloria de Dios Y habían hecho gran daño al pueblo Más daño Que si hubieran fallado moralmente No habían enseñado bien La palabra de Dios Vamos a leer Entonces este pasaje Y quizá tú te preguntas Y dices Oye ¿Por qué? ¿Por qué voy a sentarme aquí? 25 minutos 30 minutos A escuchar Un mensaje Que Dios Habló A unos sacerdotes De Israel Hace miles de años ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Y yo quiero recordarte solamente esto Cuida tu actitud Y cuida tu corazón ¿Por qué? Porque Dios está reprendiendo A los sacerdotes Por menospreciar la palabra de Dios No sea que tú te sientes aquí A escuchar la palabra de Dios Menosprecies el capítulo 2 de Malaquías Y seas tú mismo culpable del pecado De despreciar la palabra de Dios Así que vamos a leerla Con temor y temblor Y con apreciación por su palabra Ahora pues Oh sacerdotes Para vosotros es este mandamiento Si no oyeréis Y si no decidís Que de corazón Dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldiciones sobre vosotros Y maldeciré vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Y aún las he maldecido Porque no os habéis decidido De corazón He aquí Yo os dañaré La cementera Y os echaré al rostro El estiércol El estiércol De vuestros animales Sacrificados Y seréis arrojados Juntamente con él Pausa ahí ¿Qué quiere decir esto? Él está diciendo Ustedes les voy a dar un mandamiento Todavía no dice cuál es el mandamiento Y si no lo obedecen Yo voy a estar en contra de ustedes Yo voy a maldecirles Y yo voy a tratarles a ustedes Como ustedes básicamente Me están tratando a mí Con los sacrificios El sacerdote era En ese tiempo Era una persona Que constantemente estaba lidiando Con animales y sacrificios Los animales Están compuestos De todos diferentes tipos De órganos Y los animales Sacrificar un cordero Contiene Incluso el lidiar Con asuntos como estiércol Y hay direcciones Específicas en la Biblia Para cómo hacer estas cosas De tal manera Que en el sacrificio Sea puro Sea bien hecho Y que sean Otra vez Animales Sin manchas Sin defecto Y ahora el Señor Aquí En el versículo 3 Usa todo ese lenguaje De algo que ellos Hacen todos los días Y les dice Yo Los dañaré Y les echaré Al rostro El estiércol Estiércol De vuestros Animales sacrificados Y seréis arrojados Juntamente con él ¿Cómo que arrojados? ¿Arrojados a dónde? Cuando sacrificaban Al cordero Lo arrojaban A un lugar Que se llamaba El altar Donde había fuego Porque el sacrificio Debía ser quemado Y entonces Usa este vocabulario Dios para decir Yo estaré Contra ustedes Tanto así Como si ustedes Experimentaran Que alguien los echara Otra vez al fuego Del sacrificio Junto con el animal Sigamos leyendo Versículo 4 Y sabréis Que yo os envié Este mandamiento Para que fuese Mi pacto Con Leví Ha dicho Jehová De los ejércitos Leví Leví Era Uno de los De las tribus ¿Verdad? Uno de los hijos De Jacob Una de las tribus Fue de Leví Y Dios decidió Hacer un pacto Con Leví Y no con las otras tribus No con la tribu De Benjamín No con la tribu De Judá No con ninguna Otra tribu Sino con la tribu De Leví Y decir Ustedes me servirán A mí Ustedes serán Sacerdotes Para mí ¿Por qué? Porque Dios Vio esto Dice Mi pacto Fue con él Con Leví Versículo 5 De vida Y de paz Las cuales son Las cuales cosas Yo le di Para que me temiera Y tuvo temor De mí Y delante De mi nombre Estuvo humillado Yo llamé A Leví Y él vino Y me sirvió Entonces no podía Haber ningún sacerdote Que no fuera De la tribu De Leví Y cuando llegaron A la tierra prometida Después de salir De Egipto Repartieron la tierra Prometida En diferentes tierras Para las tribus Pero a la tribu De Leví No le dieron No le dieron Ninguna tierra Y uno dice Bueno pero Le salió mal El negocio Entonces No le dieron Ninguna tierra Porque Dios Dijo Esta es la porción De Judá Esta es la porción De Benjamín Esta es la porción Pero la porción De los levitas La porción De la tribu Leví Soy yo O sea Era una tribu Consagrada Totalmente Al servicio De Dios Y lo hicieron Bien por un tiempo El versículo 6 La ley de verdad Estuvo en su boca E iniquidad No fue hallada En sus labios En paz Y en justicia Anduvo conmigo Y a muchos Hizo apartar De la iniquidad Él describe El trabajo bueno De la tribu Cuando hizo que Cuando la ley Es decir La Biblia El antiguo testamento La ley De verdad Estuvo en su boca Estuvo enseñando La palabra Versículo 7 Porque los labios Del sacerdote Han de guardar La sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará La ley Porque Mensajero Es de Jehová De los ejércitos Mas vosotros Os habéis apartado Del camino Habéis hecho tropezar A muchos En la ley Habéis corrompido El pacto De Leví Dice Jehová De los ejércitos Versículo 8 Vamos a pausar Ahí un momentito Y meditar En esto Dice Mi expectativa Para los sacerdotes De la tribu De Leví Era que ellos Se encargaran Fielmente De enseñar Con precisión La palabra De Dios La palabra De Dios Y han dejado Esto Y han sido Infieles Y ahorita Vamos a hablar Cómo se relaciona Esto con Nuestro día Pero ¿Acaso eso No se parece A cosas Que vemos Todo el tiempo Sucediendo Personas Que Que se supone Representan A Dios Y enseñan Cualquier cosa Pero no La Biblia Enseñan Quizá Las últimas Ideas Que hay Para Ser un Mejor Esposo Las Últimas Novedades Sobre Cómo Incrementar Tu autoestima Tantos Videos Que Surgen Constantemente Personas Tratando De ser Guías Espirituales Y aún Peor Personas Que ni siquiera Llegan A eso Sino Que Substituyen El mensaje Por cualquier Otro Tipo De Entretenimiento Por ejemplo Siempre Les comento El Super Vol Pasado Había Visto Una Una Promoción De un Evento Que iba A pasar En una Iglesia Donde Absolutamente Todo era Cerca del Super Bowl Toda la Iglesia Todos Los juegos Iban a Suceder Dentro Este Iban a Haber Una Competencia De Predicadores Donde Había Un Árbitro No Y Decir Ok Yo te doy Un Tema Al Azar Entonces Tú Tienes Dos Minutos Para Predicar Y Entonces Tú Compites Contra Él Y Al Final Uno De Los Dos Va Ganar Y Entonces Para Comenzar La Competencia Tenían Que Hacer El Kick Off ¿Verdad? Patear El Balón Y Uno Recibir ¿Y Qué Fue Lo Que Hicieron? Bueno La Tradición Que Tenían Era Agarrar Su Biblia Que Estaba Con Un Una Forro De De Fútbol Americano Con Los Colores Del Balón De Fútbol Americano Donde Lo Ponían Y Entonces Uno De Los Pastores Pateaba La Biblia Y El Otro La Agarraba Era El Kick Off Del Evento De Super Bowl En Esta Iglesia Eso Es El Tiempo En Que Vivimos Hoy En Día Y Esto Nos Recuerda Cómo Nosotros Podemos Distinguir Cómo Podemos Ser Capacitados Cada Uno De Ustedes Aquí Para Discernir Entre Un Falso Maestro Y Alguien Que Realmente Es Fiel A Dios No Es Por Su Personalidad No Es Por Su Elocuencia Y No Es Porque Habla Hermoso Si No Es Porque Fiel A La Palabra De Dios Entonces Seguimos Leyendo Versículo Nueve Por Tanto Yo También Os He Hecho Viles Y Bajos Ante Todo El Pueblo Así Como Vosotros No Habéis Guardado Mis Caminos Y En La Ley Hacéis Acepción De Personas O Sea Por Cuestiones Financieras Muchas Veces Por Soborno Muchas Veces Es decir Bueno La Ley Se Aplica En Este Lado Pero Bueno Tú A ti No A ti No Te voy A decir Nada Pero Aquel Si En Este Caso Si Se Aplica La Ley Y En Este Caso No Porque Bueno Porque Él es Mi Amigo Y El Otro No Y Ellos Se Vuelven Entonces Señores De La Ley En Vez De Siervos De La Ley De Jehová La Ley De La Palabra De Dios Por La Que Se Gobernaba Israel Versículo 10 No Tenemos Todos Un Mismo Padre No Nos Ha Creado Un Mismo Dios Israel El Padre De Dios El Padre De Israel Era Dios Porque Él Había Hecho Un Pacto De Estar Con Ellos De Ser Su Dios No Nos Ha Creado Un Mismo Dios Porque Pues Nos Portamos Deslealmente El Uno Contra El Otro Profanando El Pacto De Nuestros Padres Prevaricó Judá Y en Israel Y en Jerusalén Se ha Cometido Abominación Porque Judá Ha Profanado El Santuario Que Jehová De Jehová Que Él Amó Y Se Casó Con Hija De Dios Ya Entonces Se empieza A Hablar De Judá De Otra Tribu De Donde Viene Por Supuesto El Rey David Y Donde Viene El Hijo Del Rey David Salomón Que Construyó El Templo Que David Leemos Amaba El Templo Amaba La Casa De Dios Y Salomón Construyó El Templo De Dios Amando El Templo De Dios Y Dice Ahora Esa tribu Esos Descendientes De David Salomón Han Profanado El Santuario El Templo De Jehová Que Él Amó Y Se Casó Con Hijas De Dios Extraño Y Luego Empieza A Hablar De Todos Estos Divorcios Que Habían Habido Y Se Habían Casado Con Extranjeros Y No Vamos A leer Todo Lo Demás Porque Simplemente Está Hablando De Que Él Está Siendo Un Testigo Contra Ellos Que Se Están Eso Estaba Contra La Ley De Jehová Muy Bien Ese Es Nuestro Texto Y Yo Quiero Simplemente Ayudarte En Unos Minutos A Meditar Rápidamente En El Significado De Este Capítulo De Este Texto Que Leímos Como Esto Tiene Importancia Para Nuestras Vidas Ahora En Esta Ciudad En Este Año Tengo Tres Puntos Para Esto El Primero Es Esta Pregunta ¿Cómo Un Cristiano Interpreta Una Profecía Dirigida A Sacerdotes Levitas O sea En Otras Palabras ¿Por qué Esto es Práctico? Porque Está En Tu Biblia Y Si Tú Eres Cristiano Más De La Mitad De La Biblia Quizá Casi 70% Es Del Antiguo Testamento Y Cuando La Leas Vas A Tener Que Luchar Con Esta Pregunta ¿Cómo Interpreto Una Profecía Dirigida A Sacerdotes Levitas? Si no Hay Sacerdotes Levitas Hoy ¿Cómo Esto Tiene Algo Que Ver Conmigo? ¿Cómo Es Que Yo Puedo Entenderlo? ¿Cómo Es Que La Iglesia Puede Leer Este Libro Con Entendimiento? Entonces Algunas Cosas Que Quiero Enseñar Primero No Somos Judíos Ok Esa es Una Noticia Para Algunos No Somos Judíos Y El Nuevo Testamento Nunca Nos Anima A Leer La Biblia Como Judíos Debemos Debemos Leer La Biblia Como Cristianos Ahora El Antiguo Testamento Fue Escrito Antes De Cristo ¿Cómo Podemos Valorar Las Enseñanzas Del Antiguo Testamento Entonces Como Cristianos Nosotros Debemos Entender Que La Biblia Como Un Todo Está Unificada A veces Las Personas Leen La Biblia Y Piensan Que Es Como Un Diccionario De Temas Prácticos Cómo Amar Mejor Cómo Ser Un Buen Marido Entonces Busca Esta Página Busca Esta Página Busca Este Párrafo Por Acá Pero La Biblia Realmente Es Una Historia De La Salvación De Dios Como Dios Está Salvando A Su Pueblo Para Su Gloria Comienza Con La Gloria De Dios Desplegada En La Creación De Todas Las Cosas Luego Hay La Caída Del Hombre En El Pecado Y La Corrupción De Toda La Creación Y Y Luego Todo El Resto De La Biblia Después De Capítulo 3 De Génesis Es Dios Lidiando Con El Pueblo Pecador Con La Creación Corrupta Llevando Una Forma De Salvación De Rescate De La Corrupción Del Pecado Donde Se Profetiza Que Va A Venir Un Salvador Va A Venir Alguien Que Va Rescatar Dios Va Enviar Alguien Que Va Rescatarnos Vienen Verdad Se Hacen Pactos Se Habla Por Ejemplo Abraham Y Se Dice De Tu Descendencia Va A Venir Bendición A Todas Las Naciones Está Profetizando Que Dios Va A Salvarnos De Este Pecado Hasta Que Llegamos A Malaquías El Último Libro Del Antiguo Testamento Donde Vamos A Ver En Los Otros Capítulos Que Se Habla De Que Va A Venir Alguien Que Dios Va A Enviar Como Como El Profeta Elías Para Preparar El Camino Del Señor Camino De Jehová Que Va A Introducir A Ese Salvador Y Ese Juan El Bautista Y Luego Vemos Siguiente Página Mateo Se Cumple La Promesa De Un Salvador Y Es Dios Mismo Encarnándose Viniendo A Ser Hombre Para Rescatarnos Y Cómo Termina La Biblia Bueno Ese Dios Murió En La Cruz Por Ti Por Mi Por Los Pecadores Para Rescatarnos Del Pecado Y Resucitó Al Tercer Día Y Ascendió A Los Cielos Y Como Hombre Dios Encarnado Tiene Ahora Autoridad Sobre Todas Las Cosas En Cielo En La Tierra Y Está Haciendo Discípulos Ahorita Y Esperando Porque El Final Viene Pronto Donde Va a Ser Glorificado Finalmente En Toda Su Expresión Va a Ser Su Gloria Manifestada Su Gloria En Juicio Y En Bendición En Bondad Y En Severidad En Santidad Y En Amor Amor Para Aquellos Que Han Sido Salvados En Cristo Por Fe Severidad Para Cualquier Pecador Que No Ha Buscado El Rescate En El Mesías En Jesucristo Y Esa Gloria Va A Brillar Eso Está Asegurado Sea Para Tu Juicio O Sea Para Tu Salvación Esa 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 Historia De La Biblia De Principio A Fin Y Los Judíos De Ese Tiempo Leía Su Biblia Pero En La Historia Estaba La Mitad Todavía Por Eso Nosotros No Leemos La Biblia Como Judíos Sino Como Cristianos Que Tenemos Toda La Biblia Ahora Tenemos La Venida De Cristo Que Cambia Todas Las Cosas Incluso Como Vemos Un Sacerdote Entonces Vamos Rápido Y Decimos Lo Siguiente Los Lectores Contemporáneos Tú Y Yo Deben Entender Que El Rol Del Sacerdote Se Acabó Y Fue Reemplazado Por El Perfecto Sacerdote Jesucristo El Sacerdocio Se Acabó Fue Reemplazado Por El Sumo Sacerdote Perfecto Jesucristo Es decir Ya No Existen Más Sacerdotes Legítimos Y Tú Dices Bueno Donde La Biblia Dice Eso Bueno Dice En Hebreos La Carta A los Hebreos Capítulo 7 Versículo 22 Al 28 Te lo Puedo Leer Dice Por Tanto Jesús Es Hecho Fiador De Un Mejor Pacto Y Los Otros Sacerdotes Llegaron A Ser Mucho Muchos Sacerdotes Debido A Continuar Tenían Que Reemplazarse Uno Sacerdote Otro Porque Morían Se Ponían Viejos Más Este Jesús Por Cuanto Permanece Para Siempre Tiene Un Sacerdocio Inmutable No Puede Cambiar Por Lo Cual Puede También Salvar Perpetuamente A Los Que Por Él Se A Dios Viviendo Siempre Para Interceder Por Ellos Porque Tal Sumo Sacerdote Nos Convenía Santo Inocente Sin Mancha Apartado De los Pecadores Y Hecho Más Sublime Que Los Cielos Que No Tienen Necesidad Cada Día Como Aquellos Sumos Sacerdotes Del Pasado De Ofrecer Primero Sacrificios Por Sus Propios Pecados Y Luego Por Los Del Pueblo Porque Esto Lo Hizo Una Vez Y Para Siempre Ofreciéndose A Sí Mismo Como Sacrificio Porque La Ley Constituye Sumos Sacerdotes A Débiles Hombres Pero La Palabra Es En Antiguo Testamento Pero La Palabra Del Juramento Es decir El Pacto Posterior A La Ley Al Hijo Hecho Este Hecho Perfectamente Hecho Perfecto Para Siempre Entonces El Cristiano Debe Entender Que No Solo Los Sacerdotes Levíticos Ya Fueron Eliminados Abrogados También El Cristiano Debe Saber Que Cristo Es Perpetuamente Nuestro Sumo Sacerdote Y Nadie Puede Quitarle Ese Lugar Ahora Nosotros Escuchamos En Algunas Iglesias Que Dicen Que Tienen Sacerdotes Eso Viene De Un Mal Entendimiento De La Palabra Estas Otras Iglesias Dicen Que Necesitamos Sacerdotes Para Que Ellos Sean Los Intermediarios Entre Dios Y Los Hombres Ahora Déjenme Decirle Eso Es Cierto En El Antiguo Testamento Esa Era La Función De Los Sacerdotes Ser Intermediarios Entre Dios Y Los Hombres Porque Directamente El Pueblo No Se Acercaba A Dios Sino Mediante Los Sacerdotes Pero Cristo Vino Y Este Pasaje Claramente Nos Explica Que Ahora Él Es El Perfecto Sumo Sacerdote Para Siempre Así Que Ahora Podemos Venir A Dios No Sin Sumo Sacerdote Verdad He tenido Que Debatir Con Algunas Personas Y Dicen Bueno Ya Soy Cristiano Hijo De Dios Por Eso Entro Sin Necesidad De Ningún Mediador A Mi Padre La Biblia No Dice Eso Dice Que Ahora Tienes Un Mejor Sacerdote Jesucristo Que Siempre Es Nuestro Mediador Entre Dios Y Los Hombres Pero No Solo Eso Hemos Hido Dice La Biblia Unidos A Este Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Para Siempre Por Tanto Cada Vez Que Nosotros Venimos Al Padre Con Libertad Y Con Gozo No Podemos Evitar Pero Venir Mediante Jesucristo Aunque Tú No Digas Una Palabra En El Nombre De Jesús Aunque Tú No Digas Esto Tú No Puedes Evitar Porque Has Sido Unido A Cristo Tu Mediador Eternamente Y Para Siempre Que Intercede Por Ti La Canción Lo Dice Claramente Me Encanta Esta Canción Se Llama Ante El Trono Celestial Y Dice Ante El Trono Celestial El Intercede Hoy Por Mi Gran Sacerdote Es Jesús Quien Por Siempre Vivirá Y En Sus Manos Por Su Amor Mi Nombre Ya Grabado Está Y Mientras En Su Trono Esté Nadie De Él Me Apartará Cuando He Caído En Tentación Necesito Un Sacerdote Al Sentir Condenación Necesito Un Mediador Entre Mí Y Dios Porque Yo No Soy Digno Soy Pecador Al Sentir Condenación Al Ver Al Cielo Encontraré Al Inocente Que Murió Y Por Su Muerte El Salvador Ya Mi Pecado Perdonó Pues Dios El Justo Aceptó Su Sacrificio Hecho Por Mí Otra Vez Es lo que Dice La Palabra De Dios Diciendo Que Él Ofreció Un Sacrificio Pero No Parecido Al De Los Sacerdotes Sino Se Sacrificó A Sí Mismo Se Dio A Sí Mismo Como Ofrenda Por El Pecado Otra Parte En Hebreos Capítulo 4 Dice Por Tanto Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Que Traspasó Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión De Fe Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Lo Siguiente Que Nosotros Necesitamos Entender Es Que El Cristiano Es Llamado Sacerdote También En La Biblia Pero Es Llamado Sacerdote En Nuevo Testamento Porque Ya No Necesita Otros Sacerdotes Porque Cristo Él Sacerdote Y Jamás Puede Separarse De Él Y Eso Es Que Dice Primera De Pedro Capítulo 2 Dice Más Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdote Nación Santa Pueblo Escogido Por Dios Para Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirables Finalmente Existe Algunas Funciones De Los Sacerdotes Que Continúan Hoy Bueno No Como Mediador Con Dios No Como Asistente En Sacrificios De Animales Pero Quizás Si En El Sentido De Que Funcione Como Enseñar El Maestro De La Ley Ahora Es Es Interesante Cuando Pedro Te Llama A Ti Sacerdocio Real Dice Que Que Vas A Hacer Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Así Que Malaquías Tiene Algo Muy Importante Para Decirnos Porque Tenemos Esta Función Todos Nosotros De Anunciar Las Virtudes Y El Evangelio De Jesucristo El Sumo Sacerdote Que Ha Ofrecido Perdón Para Cada Uno De Ustedes Si Tú No Has Obtenido Perdón De Tus Pecados Si Tú Todavía Has Estado Buscando Una Solución A Tu Culpa A Tu Pecado A Tu Maldad Hoy Entiendes Solo Es En Jesucristo Que Puedes Encontrar Ese Perdón Y Quizá No Hoy Si Entregas Su Vida A Él Pero Vas A Conocer Cada Día Más Y Yo Puedo Caminar Contigo Cada Día Más A Través De La Biblia Y Conocer A Este Sumo Sacerdote Mejor Muy Bien Lo Segundo Que Quiero Decir Y Esto Es Más Rápido Es Que Dios Se Dirige Especialmente A Los Pastores Y Le Dice Ama Mi Gloria Y Mi Palabra Se Enfatizan Aquí Esas Dos Características Del Sacerdote Fiel Verdad Fuera De su Función Como Mediador Entre El Pueblo De Dios Y Asistente De Sacrificio El Sacerdote Debía Amar La Gloria De Dios Y Enseñar Fielmente La Palabra De Dios Y Dice El Versículo Si No Oyeres Y Si No Decidiste Corazón Dar Gloria A Mi Nombre Versículo Dos De Malaquías Dos Ha Dicho Jehová Los Ejércitos Enviaré Maldición Sobre Vosotros Y También Dice La Ley De Verdad Estuvo En Su Boca En Iquedad No Fue Allá En Sus Labios En Fin Empez A Hablar De La Enseñanza Que Tiene el Sacerdote Ahora Porque Esto Es Importante Para Ti Que Tiene Que Ver Esto Si Si Aquí No Hay Un Pastor Si Dios Se Dirige Especialmente A Los Pastores Para Que Yo Estoy Hablando De Esto Bueno La Palabra De Dios Lo Dice Pero Solamente Quiero Recordarte Esto Es Tu Responsabilidad Como Miembro De Esta Iglesia El Elegir Pastores El Reconocer Pastores Y Por Supuesto Yo Un Día No Voy A Estar Como Pastor Porque La Gente Muere O La Gente Las Cosas Pasan Pero Tú Tienes La Responsabilidad Sea Donde Sea Que Estés En Cualquier Iglesia Que Estés Especialmente Bautista Porque Tienen La Responsabilidad Los Miembros De Elegir A Los Pastores De Evaluar Bíblicamente A Los Pastores Y Elegirles Y Si Tú No Entiendes Que Debe Hacer Un Pastor Primariamente Entonces Vas A Elegir Quizá Alguien Que Tenga Muy Buena Personalidad Que Hable Muy Bonito Alguien Que Te Cautive Con Muchas Historias Alguien Que Sea Tu Amigo Alguien Que No Conoce La Palabra De Dios Que Va Destruir No Solo Esta Iglesia Sino Las Generaciones Por Venir Escuchaba Esta Historia De Un Lugar En Estados Unidos No Me Acuerdo Cual Que Hubo Un Hombre Muy Influyente Un Pastor Muy Influyente Que Empezó A Enseñar Ciertas Doctrinas Un poco Raras Y Empezó A negar La Trinidad Impuso A decir Que Dios No hay Padre Hijo Espíritu Santo Y Él Se Quedó Enseñando Por Muchos Años Y Que Este Lugar No recuerdo Cual Estado Es De Estados Unidos Que Hasta El Día De Hoy Hay Mucha Mucha Gente De Esta Denominación Los Unitarios Que No Creen En La Trinidad Y Se Puede Sentir La Frialdad Completa Que Hay En Todo Ese Lugar Cómo Es Tan Difícil Volver A Llevar Pasión Por El Evangelio A Ese Lugar Y Entonces Este Pastor John Piper Decía Cuánto Mejor Hubiera Sido Si Él Solamente Hubiera Cometido Un Adulterio Y Lo Hubieran Sacado Del Ministerio Que Él Se Hubiera Quedado Enseñando 45 Años La Mala Doctrina Que Hasta El Día De Hoy Sigue Afectando A Toda Esta Gente Es decir No Entendemos Muchas Veces La Importancia Que Dios Le Da A La Enseñanza Fiel De La Palabra De Dios Y Es Tu Responsabilidad Como Miembro De La Iglesia Poner Ese Énfasis Al Elegir Pastores Poner Ese Énfasis Y No Otro Al Elegir Pastores Ama La Gloria De Dios Conoce Y Enseña Fielmente La Palabra De Dios Y Por Último Dios Tiene Un Mensaje Para Ti En Malaquías Capítulo 2 No Solo Para Los Pastores Dios Tiene Un Mensaje Para Ti Ama Mi Gloria Y Mi Palabra Te Está Diciendo Dios Dios Tiene Un Mensaje Para Ti Primeramente Si Tú No Eres Un Creyente Tiene Un Mensaje Para Ti Aquí Tú No Tienes Un Sacerdote Tú No Tienes Un Mediador Entre Ti Y Dios Hay Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Dice Primera Timoteo Jesucristo Hombre El Perfecto Sumo Sacerdote El Dios Encarnado Que Es Dios Y Hombre Viniendo A Salvar El Pueblo De Pecadores Si Escuchas Hoy Su Voz La Voz De Este Sumo Sacerdote Llamándote A Salvación No Endurezcas Tu Corazón Entrégate A Jesucristo La Única Forma De Glorificar A Dios Es Refugiándose En Jesucristo La Única Forma De Creer La Palabra De Dios Es Creyendo El Evangelio De Jesucristo Segundo Si tú Deseas Ser Pastor Es Miembro De La Iglesia Desea Ser Pastor Dios Tiene Un Mensaje Para Ti Aquí Enfócate En Entender Lo Que Significa Amar La Gloria De Dios De Dios Y Recuerda Que Debe Ser Un Hombre Enfocado Completamente En La Biblia Si Hay Otras Prioridades En Tus Deseos De Ser Pastor Mejor Desiste No Seas Pastor Y Por Último Si eres Un Disípulo De Cristo Pero No Deseas Ser Pastor Entiende La Importancia Que Dios Le Da A La Administración De La Enseñanza De La Biblia Es 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 Importancia Que Dios Le Da A Ese Aspecto Valora La Biblia Valora El Libro Que Tienes En Las Manos Hay Gente Que Lo Daría Todo Por Tener Una Biblia Impresa En Sus Manos Una Biblia Física En Sus Manos Cristianos Hermanos Amados Perseguidos En El Mundo Perseguidos Por Ser Cristianos Cristianos En La China Cristianos En Otros Lugares Que No Tienen Una Biblia Y Lo Darían Todo Por Tener Una Biblia Física Completa En Su Mano Hay Cristianos En La Cárcel Que Se Han Llevado Una Porción Muy Pequeña De Una Hoja De Una Biblia Y Les Sustenta Por Años En Esa Cárcel Cuanto Él Daría Por Tener Toda La Biblia Buenas Noticias Tú La Tienes Valora El Libro Que Tienes En La Mano Lee La Palabra De Dios Memoriza La Palabra De Dios Estudia La Palabra De Dios No Menosprecies La Palabra De Dios Entiende También La Importancia De Amar La Gloria De Dios Por Sobre Todas Las Cosas Porque Para Eso Fuiste Creado Y Entiende La Importancia De Tener Buenos Pastores Por Eso Si tú Si tú Entiendes La Importancia De Tener Buenos Pastores Sabes Que Vas A Hacer Vas A orar Por Mí Porque Yo Quiero Llegar A Ser Un Buen Pastor Para Ustedes Y Yo Veo Estas Cosas Y Por Supuesto Que No Llego Pero Si tú Entiendes Como Miembro De La Iglesia La Importancia De Tener Buenos Pastores Ora Por Mí Que Yo Llegué A Ser Un Buen Pastor Am Am Amemos Su Palabra Su Gloria Por Sobre Todas Las Cosas